visita diamond system la tienda número uno de informática de argentina con un servicio de primera y envío gratis a todo el país lo más importante lo primero importante de la jornada es esto no esto es yo diría en realidad incluso me parece que los anuncios de alquimia son más importantes porque es la primera vez que tenemos cambios en alquimia finalmente pero les paso el espacio todos los links miren se los voy a poner en el chat todos este es el de mar o y este es el del anuncio de los baneos yo creo que lo de alquimia es más importante pero primero que nada estándar finalmente después de lo que parece una vida lo que parece una absoluta eternidad porque sinceramente este formato merecía una modificación hace siglos finalmente estándar cuando estoy batiendo a mi hermoso tireré de naranja y limón recibe baneos baneos y baneos pero bien puestos porque claro el baneo principal que todo el mundo ya sabía que iba a venir era este este no se podía escapar a ningún lado no había ninguna duda de que esto iba a pasar ya sabíamos hace años exagerado pero hace mucho tiempo sabíamos que esta carta ya no me no pertenecía a este formato no sé que alguno todavía debe tener cierta duda y alguno todavía decir no pero estándar está bien si hay varios mazos dando vuelta si en realidad el mono green tiene un win rate altísimo si es verdad pero vamos a volver si yo quiero volver a poner sobre la mesa un argumento que para mí es muy fuerte y que lo suele mostrar cada vez que hay una carta de este tipo no tiene que ver solamente con el win rate de los mazos no tienen que ver solamente los números de cuánto gana cuánto pierde no están en esos datos los verdaderos problemas el ejemplo que ponemos siempre es cuando hay cartas muy broken es como lo fueron winota o cartas de ese tipo que por ahí hacen que uno tenga que armar un mazo alrededor porque son tan fuertes que uno quiere armar el mazo alrededor de esa carta muchas veces en el win rate se refleja se suele reflejar algo que no ves en las partidas gracias vivo ahí por ese primazo como va y que es que en muchos partidos cuando la carta poderosa aparece no cuando uno la roba o cuando la roba a tiempo o cuando la roba como la tiene que robar el partido es mucho más fácil de ganar y cuando la carta no aparece el partido es mucho más difícil de ganar no estoy diciendo que éste sea el ejemplo que con el mazo de epifanía sea literalmente así pero la juez que generaba partidos realmente ridículos eran partidos que uno terminaba perdiendo en contra de un oponente que no hizo absolutamente nada que hizo tiempo tiempo remante mato de su papá se acabó y nunca está bueno si podemos traer el argumento del sulta y ultimátum del estándar anterior para mí tampoco estaba bien la carta terminó sobreviviendo todo el formato para mí no estaba bueno al final del día los baneos se producen solamente cuando la gente se queja eso es indiscutible si nadie se quejara no se tocaría ninguna carta por eso dentro de todo digamos alzar la voz para decir que me parece que esto está mal está bien uno tiene que decir esto me parece que no está bueno me parece porque si no digamos si no no se queja bien no van a cambiar nada o sea dentro de todo me parece que la mayoría podemos coincidir este era un naipe innecesario en el formato que había partidos que el oponente hacía ping ping y el partido se terminó no es que no había forma de ganarle si hay forma de ganarle pero son esas cartas que acotan el formato que lo ahogan lo ahogan lo agarramos gracias a la miraje para ese resumen como va lo ahogan al formato no te permiten realmente tener la flexibilidad que tenés que tener en el building hay muchas estrategias que quedan totalmente injugables solamente por esta carta y realmente no tiene sentido ya cuando tienes una carta que hace un arquetipo muy pero muy fuerte y hace injugables muchos otros decks no vale la pena tenerla en el formato es mejor abrir dejar que haya más variedad y que no se pueda ganar desde el puro aire por favor que deje de haber cartas que ganan desde la nada desde la materia oscura hacen pacto y ganar al partido una cosa tremenda gracias julia y como ves tú bien eso entonces yo realmente festejo el hecho de que esta carta se vaya del formato para mí no tenía razón de ser ya a esta altura era demasiado fuerte lo que hacía y obviamente lo que vamos a ver ahora es que porque siempre está el tema no cuando se banea una carta hay que tratar de tener cuidado de ver no sea cosa que destapes algún otro problema atrás no esa cosa que corras esto y de repente se destapa otra cosa que era medio problema y que en realidad estaba tapada no por por las cartas más fuertes del formato eso no es un mazo que conviene a ganar desde la nada si puede ser muchos más dos combos ganan desde la nada yo abiertamente digamos es un tipo de gameplay que a mí me parece que no tiene mucho sentido en el juego para mí reducir los mazos que ganan desde el aire le hacen mejor al juego a la larga 100% entonces fíjense que además de digamos arrastrando la epifanía otras cartas cae una víctima que yo creo que nadie esperaba yo realmente no lo esperaba que es dividir por cero dividir por cero cae como víctima en estándar baneado permanentemente uy qué rico guau le mandé medio limoncito a las naranjas en este termo cómo se siente qué locura 400 hielos una buena naranja y medio limoncito guau guau impresionante a ver vamos vamos a empezar por lo primero no la carta terminó siendo mucho más fuerte de lo que todos creo que creíamos yo no sé si alguien en el planeta cuando salieron los spoilers de strix heaven haya dicho esta carta va a ser increíble a lo largo de todo el formato no lo creo no lo creo porque ni siquiera le teníamos tanta fe a la mecánica de lecciones ni siquiera sabíamos si las lecciones iban a ser muy fuertes que terminó pasando que terminó pasando termino pasando que dividir por cero es digamos es mi interpretación si el tema no es la siempre es la mejor opción para cualquier mazo azul porque es lo más eficiente en cualquier escenario en cualquiera gracias mano y por ese primazo como es muy difícil no jugar a dividir por cero en tu mazo azul en estándar cualquier cosa que hagas porque es la carta que funciona como tempo con cualquier hechizo en la pila a lo reman remandeando y al mismo tiempo es un top de que relevante en el ley también porque puede sacarte encima un permanente robar cartas y más ahora dicho esto yo creo que esta carta está rota y está mal no la verdad que creo que no yo creo que es una carta súper honesta pero puedo entender el por qué querer correr esta carta del formato no de nuevo por por lo que venimos diciendo es una carta muy eficiente y hay hay chances de que no se pueda sustituir que no le que no le dé pelea a otras cartas que están en el formato la joda es que si vas a jugar azul en turno 3 es muy probable que cualquier mazo que esté jugando lo mejor que puedas hacer indiscutido es tener un dividir por cero disponible y más tarde en la partida también es es la explicación que yo encuentro si complica al resto del pool de cartas esa es la idea y cuando una carta es demasiado eficiente complica el resto de pool de cartas y hace que otras opciones sean muy complicadas de tener en cuenta no yo no sé si tiene tanto que ver con líder sinceramente porque digamos líder y líder en estándar es digamos fuerte también pero no creo que esté conectado con líder el baneo de ir por cero sinceramente digamos ahora vamos a ver qué es lo que pasó con un líder pero es en alquimia eso pero lo que tiene que ver con estándar yo creo que es más que nada una cuestión de asegurarse de que otras opciones sean viables porque sinceramente vivir por cero terminó siendo la vez segura en cualquier mazo azul ni siquiera tiene que ser un mazo control ni siquiera tiene que ser un mazo tempo cualquier mazo medio tap out también no le mandas dividir por cero porque juego un partidazo las lecciones son muy buenas las lecciones son muy 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 buenas me duele un poco quizás para estándar al mejor de uno nunca creí que iba a estar pensando en eso pero estándar al mejor de uno pierde un poquito de su de su fuego ahí con sacando una de las cartas que usaban el cyborg mejor no es que sea la única carta que usa las lecciones pero digamos dentro de todo es una carta que se va a extrañar y mucho es sinceramente a veces tenía un montón porque era ya era una cosa que era automática directamente vas a armar un mazo azul y bueno más o menos empezás empezás por cuatro y ir por cero después vas viendo cómo la acomodas era así de eficiente y realmente no no me parece digamos no me parece una locura este baneo pero no me parece que sea muy criticable tampoco lo entiendo está perfecto o sea al final del día yo creo que es mejor que experimenten con hacer baneos agresivos de este tipo sobre todo en infrecuentes no estamos de acuerdo un infrecuente nadie se va a quejar de que mi carta me igual que yo que sé cuando una infrecuentes de este tipo que las vean un tanto agresivas en eficiencia ahora corta la a ver qué pasa con el formato no está mal lo banco ahora la otra víctima de toda esta movida esta no creo que alguien la viera venir pero yo no es que no fuera para considerarse no porque es una carta fuerte y es cierto que digamos es la carta en los mazos agro es muy difícil no jugar si no jugas nevado y esta tierra en un mazo agro está jugando un mazo agro peor no estés es impresionante lo fuerte que terminó siendo el heber una locura gracias al me hay como va gracias lucio también comando bien gracias por ser sus ahí terminó siendo una carta también es como que hacer un mazo agro en estándar y no vas a jugar nevado y te estás perdiendo de la mejor manlan que tuvo estándar en buen tiempo pega no activa por tres pega con vigilancia pero cuatro es una barbaridad pero claro digamos no solamente la restricción estaba en querer jugar esta tierra sino que muy probablemente termina jugando mono color porque para jugar una base de maná nevada consistente y jugas mono color puedes jugar dos colores pero se te va a complicar un poco más el asunto pero en mazo agro tenés que jugar mono color o sea si jugas dos colores nevado ya se te complica tenés jugar muchas tierras básicas muchas tierras básicas tenés que jugar las duales nevadas que entran giradas que son un perno infinito te complicaba entonces dentro de todo no me parece mal tampoco es una carta que iba probablemente terminar estando en todos los mazos sinceramente el mono black la evacuar el mono vale va a jugar el mono green iba a jugar según una regla va a jugar es como que terminan todos jugando esta carta dijeron bueno perfecto vamos a correrla porque va a tener mucha presencia o sea al final del día lo pueden pensar quizás como un baneo preventivo también de decir y muy probablemente en el formato esta carta esté en todos los decks realmente no en histórico se queda la carta normal si señores de histórico queda la carta modificada no la carta que se usa en alquimia acuérdense histórico es el formato no rotativo de alquimia alquimia histórico estándar pioneer no van por otra línea temporal ya están en otra en están en otra parte de la de las cuerdas seamos te van a dar wild cards si te deberían dar las wild cards porque la carta la están baneando en un formato no se puede usar más transforma que se pueda usar en otros formatos deberían dar las 4 wild cards raras y deberían dar las wild cards míticas por epifanía y las wild cards infrecuentes también no es que nadie le importe pero también dentro de todo veo que en el chat digamos no están tan descontentos con los baneos verdad sabe por sí tener alguna modificación en estándar y nos pone súper felices un formato que estaba totalmente chato no voy a decir injugable porque no es la verdad pero para uno que tiene ganas de descubrir cosas nuevas experimentar y toda la verdad que estaba prácticamente inviable realmente y pero te las deberían dar sinceramente las wild cards porque están están baneando la carta de un formato no se la prohíben por más que tengas la versión en otro en otros grandes como que es como que deberían darte la porque la carta está prohibida vos tenías un mazo y de repente esta carta no la puede usar más en este forma que distinto es que si la carta se modifica no estamos hablando de que las van a dar está perfecto la verdad dice que la van a dar acá en un buenísimo de hecho no leí todo el artículo podemos leer un poco ahora a ver qué dice es una carta que bueno como hicimos énfasis en octubre que tenía potencial con un impacto negativo en la diversidad del metagame incluso que los mazos azules con mucho late game mucha fuerza en el late tienen como fuerza igual digamos fuera de esta carta un mazo que encadena a todos estos turnos es insoportable muy difícil de parar muy frustrante jugar en contra el foretel lo hace incluso más complicado de interactuar perfecto está bien o sea no necesitamos leer ya entendimos a ver qué dicen del vivir por cero nos da un poco nuestra data nos da un poco de preocupación de que otros mazos control azules también puedan reducir la diversidad del metajuego en particular por vivir por cero y les da demasiada flexibilidad ya se va con interacción los primeros turnos y hechizos como en contra que son más fuertes también en la isla vía de por cero que ataca como que cubre demasiados ángulos está muy bien usado con líder o la ampa perfecto para bajarle el power revel a los mazos azules que me parece me parece bien me parece bien me gusta me gusta la proche me gusta la proche es que yo loco pero me parece me parece que está bueno realmente el approach y el fail me imagino que deben haber dicho eso no de monoway monogreen son los más ganadores está perfecto y el fail heaven representa un grandísimo poder de esos decks está perfecto es para bajarle un poco la fuerza a los mazos y mueras eso porque realmente acá no están nombrando el tema de la diversidad de las barajas simplemente están diciendo para bajarle un poco el power level a ciertos mazos y yo creo que deberían también hablar un poco del tema de esto abre la puerta que no todos los mazos agro tengan que ser nevados no todos tengan que ser monocolores como que para mí eso es importante también esto me sorprende realmente que no lo digan porque abre abrir la puerta que otros colores se puedan jugar combinaciones de colores otro tipo de mazos agro sin tener que perderte una de las mejores cartas del formato digamos no no me parece no me parece mal realmente bueno y después tenemos en legacy no sé cuántos en el chat juegan legacy fue la última que juegue así debe hacer hace cinco años más o menos alguna partida así que realmente no estoy muy seguro de lo que estaba pasando en legacy últimamente pero no hay que tener demasiada imaginación para para imaginarse porque este bicho estaba generando ciertos problemas realmente porque porque es una carta hecha con el traste básicamente no es un bicho que está hecho con los cachetes de atrás realmente no se puede creer que es legacy legacy es un formato de magic que juega muchas cartas muy antiguas de la historia del más llega muchos 6 antiguos que son legales en legacy no son todas las cartas legales muchas de las cartas más antiguas y más fuertes más rotas por así decirlo no son legales pero después hay un espectro enorme de sets que se pueden jugar y es con cartas físicas digamos ahora digo con cartas físicas y como decir que no lo que ven en histórico lo que ven en alquimia no entra en estos formatos no es como que es lo que viene después de moda podríamos decirlo así llevamos estándar pioneer estándar tiene estos sets pioneer tiene estos sets también y modern tiene todos estos sets también en mi mano se va de la cámara pero legacy tiene todos estos sets también y su propia lista de baneos por supuesto en vintage se puede jugar en muchas de las cartas que han visto seguramente en algún momento que son como de los inicios del magic de cuando recién se estaba empezando a formar el juego los artefactos que entran al campo y dan maná por ejemplo que bajan gratis y dan maná en las cartas que roban un montón de cartas por un maná dos maná turno extra todas esas cosas medio loca que hoy es y esto quien lo diseñó no no es que esté mal diseñada son cartas que son de cuando recién empezaba el juego no había no había noción realmente de cómo era el balance de las cartas que cartera más fuerte y cartera menos fuerte a mí me gusta siempre cuando alguien pregunta sobre este tema me gusta y para ir el ejemplo para mí no sé qué opinan los experimentados en el chat pero para mí el mejor ejemplo la mejor forma de este contarle a alguien que no conoce de estos formatos hablar de vintage y todo es el ciclo de cartas de un maná que hacen algo el clásico hay un ciclo de cartas de humana instantáneos de humana uno de cada color de los principios del juego es el lighting bolt un maná tres años instantáneo carta muy fuerte porque el rojo hacía daño entonces era una carta que hacía después la carta verde era un maná instantáneo le daba más tres más tres a una criatura porque el verde iba a jugar con criaturas entonces bueno perfecto el blanco el blanco tenía una carta de un maná que ganaba vidas nada más solamente ganaba vidas oasis pero cómoda o sea 1 más 3 más 3 hace 3 años de la vida sí bueno el rojo hacía daño el verde jugaba con criaturas el blanco iba a ganar vidas al principio de ganaba vidas el negro tuvo una carta que agregaba a maná que es el dar ritual que ya la deben haber visto que es un maná negro instantáneo agrega tres maná negro la diferencia de power level un poco grande no uno gana vida y el otro agrega maná tremendo y el azul que hace el azul no digamos a ver alguno que realmente no conozca y no conozca estas cartas que se pueden imaginar que hace la carta azul roba cartas exactamente entonces la carta azul que hacía humana roba tres cartas roba tres cartas desde el lighting bolt humana tres años el verde humana más tres más tres el azul humana roba tres cartas instantáneo tranquilo humana roba tres bueno esas cartas no son legales para jugar en legacy tampoco y vintage permite jugar esas cartas pero solamente se puede jugar una copia de cada una en el mazo no se pueden jugar de a cuatro están restringidas a una copia por de nada más es un formato muy caute pero bueno el asunto es que este mono se termina yendo de legacy y si termina bañado en legacy no sé chicos en él y en modern que hace esto que moderno es tan fuerte esto es un asco esta cartas pero si este dicho como como estuvo en algún formato sinceramente un manado solo te pega toquen de tesoro y te hicieron una carta no yo la puedo jugar y tiene dash por dos o sea pagas dos y entra con prisa pegando y al final del turno vuelve a la mano necesita lo que esta carta armada como se va a jugar pero bueno no es tan grave el asunto imagino que algún jugador de legacy le habrá dolido pero imagino que se va a reponer un montón de cosas para jugar en legacy bueno y llegamos a histórico y acá es donde acá es donde tenemos que hablar seriamente porque primero que nada memory labs estaba suspendido termina bañado no sé por qué estaba suspendido no estaba bañado definitivamente pues esta carta no sabíamos que me iba a volver este texto de suspensión es una idea medio saca la carta se acabó suspendida es como bañado pero en revisión era no como bien está bañada la carta pero más o menos si la podemos hacer a volver a ver pone él estaba bañada de la carta y no tenía igual ahora desvaneado y rebalanceado para aquí para aquí quiero que alguien me diga para aquí y ganamos y ganamos los que jugamos este juego trayendo a este tipo de nuevo para aquí vos sos feliz en el resto nos lloramos para aquí una carta que nadie quiere volver a ver en la vida dejar ahí dejar ahí la trajeron de nuevo bueno la joda es que va a ser una versión nueva de teferino no va a ser esta y la vamos a ver en la lista de modificaciones de alquimia y acá es donde se pudre todo porque finalmente finalmente hace cuanto y salió alquimia suponíamos que iba a ser un formato en el cual iban a modificar las cartas con regularidad y no lo venían haciendo venía el formato jugándose y qué pasó cuando modificamos algo nada sigue bueno finalmente se animaron ojalá ojalá que a partir de hoy que se bueno no porque estos cambios se van a aplicar a partir de pasado mañana viste Juan se tremenda es que el mazo de Jorion ahí ya es menos mal que lo jugamos en ese momento se van a aplicar a partir de pasado mañana ojalá que empiecen a modificar alquimia seguido yo creería que dos semanas es un muy buen tiempo dos semanas con que sea cada dos semanas algo algo y van a ver no pero y si porque torneos va a haber siempre igual alojo con eso o sea no puedes modificar el formato una semana ante el pro turno está bien una semana ante el pro turno lo hagas está todo bien pero después viste anda toqueteando anda poniendo sacando subí bajá un poquitito ponerle que una semana antes del cualifier no querés tocar nada muy fuerte igual tenés algunas cositas para hacer los cambios que vamos a ver ahora no son pequeños son bastante relevantes sinceramente y sobre todo yo creo que más de uno va a estar sorprendido por los gufeos aparte de los los nerfeos sinceramente bien están listos porque los que no lo vieron ojo porque puede ser que hayan revivido un arquetipo realmente van a ver cartas acá y nadie esperaba ver y lo digo en serio muchas como ejemplo el impronunciable el impronunciable como que murió de esa no sé ni como se llama todavía este bicho pero hacer rack hacer rack hack de hack se le remueve la opción al oponente de sacrificar una criatura en el trigger de ataque básicamente en el trigger de ataque cuando atacábamos decía creamos un token 2-2 salvo que el oponente sacrifique una criatura le removieron eso ahora el oponente no tiene opción podemos crear simplemente un token 2-2 cuando atacamos no diría y para qué tocar esta carta si esta carta no la juega nadie así no la va a jugar nadie tampoco pero lo que vamos a ver ahora bueno ahora no ahora retengan esto en la cabeza de por qué está este bicho acá carta de alquimia carta de alquimia modificada se acuerdan de esta que es un instantáneo que le pone una habilidad a una criatura en el cementerio y podemos revivirla por 4 y poníamos una copia 4-4 en el campo y la criatura se mezclaba ahora cuesta 3 ojo ojo porque por 3 3 es muy barato 3 es muy barato en histórico en histórico hay muchas formas de jugar con esto y básicamente voy a tirarles yo ya saben que estos no son los arquetipos a los que nosotros nos dedicamos acá lo jugaríamos si consideramos que vale la pena pero voy a decirles solamente que con esta carta se puede revivir consistentemente dichos es muy barato yo creo que 3 maná en histórico es muy barato pasa que bueno tenés que repartirlo en 2 turnos tenés que hacer tuqui ponerle la habilidad y después 3 pero estamos hablando de revivir criaturas fuertes en turno 3 no sé si de manera consistente pero no está mal al fin y al cabo se supone que reanimator es un arquetipo aceptado en en histórico como que estamos bien que se pueda jugar y son 4 en total exactamente repartidos en 2 partes no está mal me parece que está bastante bien es un cambio interesante porque fíjense que esto era 3 y 1 y ahora le pusieron 1 y 2 como para hacerlo más intenso de color pero más barato buen cambio ¿se acuerdan de este naipe? quizá no se acuerdan porque la carta no la jugó nadie realmente y no lo de la muerte de alquimia chicos es por el chiste que hacemos siempre pero me imagino que se acuerda cada vez que hay un cambio en el juego la gente sale a decir que el juego se murió que el juego no sirve más que ya no se puede jugar es el mismo chiste de siempre ¿se acuerdan de este bichín? de 4-3 a 4-4 tenías uno del cyborg picante de 4-3 a 4-4 hace lo mismo otro lobo pelea una criatura o cuando castemos el propio chiste el lobo entra y puede pelear una criatura es una carta que necesitaba una modificación no ahora no se jugó jamás entonces ¿por qué no ayudarla? un poquito esto esto es lo lindo que va a tener este formato esto es lo que estaba esperando un poquito porque ahora es 4-4 4-4 que entra y pelea un bicho opa ok ya si es 4-4 no se muere en contra de una break no se muere en contra de ok bueno podemos empezar a hablar de repente el bicho puede bloquear criaturas 3-3 el bicho siendo 4-3 hay algunos partidos en los cuales no tenemos 2-3-3 en el formato 4-4-3 que requiere que tengas otro bicho que tengas jueves otro bicho después 4-4 no es que lo hace increíble ni mucho menos pero le da un granito más de potenciar para intentar que la carta llegue me parece excelente miren esto y acá es donde empieza la verdadera magia ¿se acuerdan de la gargola? la gargola garregola en lugar de ser 3 maná 0-4 2 maná 0-3 que si completas una dungeon te hace 3-3 vuela ok ahora empezamos a hablar mazmorras esa mecánica que salió y jamás pero ha habido algún intento algún osado que ha querido hacer una baraja de mazmorras para molestar nada más y obviamente no llegaba bueno empezamos a ver un empujoncito a la mecánica ¿no? porque de repente 2 maná 0-3 entra te da un primer scry ahí y eventualmente se hace una 2 maná 3-3 vuela que te dio algo de value empezamos a hablar si entonces empezamos a ver por qué vimos un cambio en hacer rrraque ahora ojo porque empieza empieza la catarata perdón ¿se acuerdan cómo era esta carta? ¿se acuerdan cómo era? ¿este debe ser el cambio más radical de una carta que vamos a ver probablemente en un montón de tiempo esto costaba 4 esto costa chicos esto costaba 4 entraba girado alguien me recuerde pero creo que encima era legendaria la tierra ¿puede ser? ¿puede ser que era legendaria la tierra? también no era legendaria la tierra ok ya la estoy como la estoy llevando al límite costaba 4 y girada y entraba girada era pero mala con ganas mala con ganas ahora entra indirizada y en lugar y en lugar de pagar 4 hay que pagar 1 compro entraba girada esta tierra no se puede creer lo que bufearon este naipe y sinceramente me parece perfecto porque era una carta mala muy mala parte de un arquetipo que era muy malo nadie podía jugar mazmorras y esta era una carta mala de mazmorras el colmo y de repente ahora no es una claro es que no es una bomba tampoco pero ojo un mané girar un bichito legendario obviamente la tontona es con magda porque tapea la magda y pone ficha la tontona con magda como siempre pero igual o sea cualquier bichito legendario que tengas por dos maná o sea un maná y esta tierra dos es como conjuro eso la corta un poco tapear un bicho como conjuro suele ser medio molesto en general pero con magda va a ir muy bien no le veo potencial le veo potencial sobre todo si mazmorras juega el partido si mazmorras empieza a jugar el partido y quiero que después de ver esto miran arte de vigilancia linda bueno te hay que dejarlo tapeado pero miren esto se acuerdan de el 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 que se yo una la guitarrita no nunca en la vida alguien castiga esta carta salvo en un draft bueno de repente el ulti es menos 6 en lugar de menos 7 lo estamos viendo que mejoran alguna de las cartas con aventuras y de repente entra y hace entra más uno más uno ulti tenés un emblema que dice tus criaturas tienen arrollar prisa y más 2 más 2 por cada dungeon diferente que hayas completado ahora estamos hablando y ahora estamos empezando a hablar el idioma de las mazmorras porque claro es que realmente no es muy poderoso tal cual o sea no es extremadamente fuerte sigue siendo porque tiene que sumar y hacer dungeon y menos 2 para robar un bicho no es como que no es una gran carta pero llegar al ulti un turno antes sumado a que haya otras cartas de dungeon que acompañan puede ser puede ser sumado que le van a restar un poco de fuerza a otros arquetipos puede ser como mínimo estoy dispuesto a testear no no te vengo motos yo voy a probar hermano se puede o sea digo no es que es imposible no no parece digo si el formato va a reacomodarse y los masos más fuertes van a ser un poco más débiles y las mazmorras van a ser un poquito más fuertes bueno miren esto page reversal se acuerdan de esta carta regresa una criatura de tu cementerio a tu mano mazmorra bueno en lugar de costar dos cuesta uno o sea por un maná realmente no cualquier mazo va a querer jugar esto pero es un maná me devuelvo un bicho el cementerio a la mano dungeon que puede ser por una ficha tesoro scry por eso un token 1 1 por eso un contador más 1 más 1 esta web el tema con este tipo de cartas es jodido que vean juego inconstruido en general tipo de las cartas negras que traen bichos a la mano inconstruido pero de repente esta carta tiene usos incluso por fuera no tiene ningún bicho en el cementerio tiene que completar una mazmorra pingue y completa la mazmorra no está mal no está mal miren esto se acuerdan de este naipe este es find the path que encanta una tierra y tenías venture the dungeon y la tierra te daba dos mana verdes bueno en lugar de arte dos mana verde dos mana de cualquier color relevante no hace la carta mucho mejor no pero como la carta no se jugó nunca y el arquetipo no llegó nunca y bueno le damos un empujoncito como para que quieras considerarla de eso se trata alquimia por eso alquimia es excelente porque todas las cartas que no tienen chance se las puede empujar un poco para ayudarlas y de repente la que es muy fuerte la bajas la que es muy débil la subís un poquito una belleza belleza miren este ¿te acuerdan de este dicho? jamás se casteó en la vida este de que salió de alquimia no me acordaba ni lo que hacía al principio paso final exiliás una criatura objetivo de tu cementerio y encontrás una criatura con coste de maná igual más uno y la pones en la mano y gana amenaza genial 4 maná 3-3 bien peor bien peor si va a jugar 4 maná 3-4 se va a jugar no sé probablemente no quizás un alien ¿no? pero si total no se jugó nunca literalmente nadie castió la carta en su vida la mitad de la gente que está en el chat en este momento ni se acordaba que existía este cartón 3-4 se va a jugar puede ser que tampoco pero si no llega por ahí bueno el próximo parche le hacemos 4-4 y les digo 3-4 está lindo no sé qué mazo va a jugar esto probablemente ninguno pero ¿lo ayudas? ¿lo ayudas? y si el próximo parche si nadie la juega y si el próximo parche le hacemos 3 maná 3-3 por ejemplo bastante fuerte por 3 maná sería ¿no? o sea 3 maná te da un bicho esto dispara todos los pasos finales ¿no? todos tus pasos finales la jugabas pasas al final del turno te exilas un bicho y robas una carta al otro turno ping y robas una carta no es malo ahora si claro y si muy bien 3 maná menos 2 menos 2 daba esto por 3 maná que le den todas esas habilidades para ese juego por 3 maná es imposible ahora por 2 de repente es un peso muerto pero en lugar de ser un peso muerto pagas un maná más y te da un trigger de dungeon y si tenés la dungeon completa 2 maná menos 5 menos 5 juega el partido en el mazo correcto ahora esto juega el partido lo que tienes que claro por 2 maná en teoría hay muchos bichos que no vas a matar hay muchos bichos que no vas a matar masos agro te van a salir con bichos con 3 de resistencia sobre todo los verdes los rojos la joda es que vos podrías poner el encantamiento en el bicho de última que no se muere le queda menos 2 menos 2 y después cuando la mazmorra se completa de repente se hace menos 5 menos 5 y la criatura se muere me sirve me sirve esto es esto es prolijo prolijo bajale un puntito a esto bajale un puntito a ver que pasa miren este claro claro exactamente ponele un puntito de fuerza no este bicho no era bueno para mi no coincido con Damia este bicho no era bueno un drop 2 que pega 1 es cierto que lo queréis matar porque te está disparando las mazmorras y por en construido no hay tiempo para estar pegando por 1 pego 1 pero si pega 2 no no le sacaron el first strike siempre tuvo first strike mientras 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 es tu turno era así solamente eso cambió nada más tal cual exactamente como dice en sí antes lo que hacías por ejemplo era meter lo doble bloqueadas le metías dos bichos en frente para que matara el primero con el first strike y el otro se lo mataba ahora no podés ahora 2-1 le metes dos bichos te come los dos bichos lindo 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 no lo rompieron sigue siendo una carta no es una bomba no ni cerca pero digo es un bicho que se muere con cualquier cosa se sigue muriendo con cualquier cosa o sea no es que ni te pega una vez no es tan grave tampoco pero es un drop 2 que ahora pega 2 que te da value sigue teniendo toque mortal que de última se puede quedar para defender muy buen cambio muy bueno bueno y ahora llegamos ojo acá esto es esto tengo que aceptar que es un poco loco a ver qué opinan de esto estoy muy interesado a ver qué va a decir el chat porque entonces claro en este formato como ya sabíamos de anticipado no va a haber baneos en alquimia y en histórico va a haber modificaciones nada más entonces dividir por cero en lugar de irse hay un cambio buen cambio dice un cambio interesante ahora de repente solamente con permanentes con hechizos o permanentes de 4 o menos aprendemos eso qué significa por qué está hecho de esa forma para que si la diferencia en tempo que le ganas al oponente ¿no? a qué me refiero con esto si vos le enganchas un hechizo de coste 5 al oponente y 5 el oponente en contra de 3 y hay una diferencia de 2 manadas de tempo entonces bueno ahí no te da la cartita extra pero si está más o menos a la par es coste 4 para abajo ahí te deja la cartita extra es es un fix ¿no? asumiendo que queríamos fixear esta carta bastante interesante bastante interesante porque ahora de repente coincido que la carta se va a seguir jugando igual coincido pero ahora de repente es como que bueno si le metemos un dividir por 0 a lol a un gancho carne por 3 por 4 ya de repente no es tan explosivo el turno porque la joda era que el oponente hacía leer bueno dividir por 0 a la mano está bien o sea pero hacías dividir por 0 y agarrabas el conjuro para robar guarda y hacías pa para robar una bomba buenísima ahora de repente se hace dividir por 0 un gold spank cosas de ese tipo ya no es tan fuerte es tipo un dispersar ahí tipo un boomerang que le haces nada más tempo tempo pero no te devuelves la carta esa es la joda no es un tema tal cual entonces vas a tener que cambiar un poco el target el objetivo de este nave lo vas a tener que usar en otras cosas me parece una modificación interesante y les digo me parece una modificación inteligente no no lo veo mal para nada realmente uy la que viene acá bueno esta es una que la pedía la hinchada lo que pedía la hinchada esto por favor caliente todo el mundo con este bicho palicia lo prendieron fuego te dijeron ¿sabes qué? para un poquito tu reino de terror queremos que acabe acá nomás entonces en lugar de hacer final del turno que lo jugás final del turno pack reduce el coste es al principio del mantenimiento y le agregaron prisa ¿no? al carrer me encanta al carrer le agregaron prisa pero es al principio del mantenimiento alguno preguntará y cambia mucho que sea al principio del mantenimiento cambia porque la joda es que ahora el oponente tiene un turno más para interactuar ¿no? la joda es que arranca el partido luego haces turno 2 huelp reduce el coste vas cuando el oponente endereza si estás el mazo de dragones está on the play el oponente endereza on the drone turno 2 y ¿qué vas a hacer? vas a matarle el acelerador al oponente que ya le redujo el coste o sea un desastre ya no querés gastarte el removal en este bicho porque el daño ya lo hizo ahora si el bicho entra te pega uno pasa el oponente tiene ese turno para sacarse el bicho de encima antes que agregue maná es como tenés una ventana para matarlo como matarías cualquier acelerador como para matar una cobra matar un ave del paraíso cualquier bicho que agregue maná tenés una ventana para matarlo antes de que agregue ese maná o esos maná es muy importante el cambio ¿por qué le dieron prisa? le dieron prisa quizás como para ya que le vamos a cortar la cabeza agreguemosle alguna cosita algún bonus como para balancear es absolutamente irrelevante o sea no es que esté mal esta prisa está lindo entra pega uno es un mejor top deck en teoría ahora porque pega uno y por robarse esta carta en turno 8 y pega uno ponele que no está mal en ese sentido pero lo importante es la achurada que le pegaron con la habilidad de maná chicos y está me imagino que estamos todos de acuerdo que está muy bien porque fíjense fíjense digamos esto hace al mazo de dragones injugable yo no lo veo injugable o sea el bicho dentro de todo en el mazo de dragones va a seguir haciendo lo que quiere hacer va a ser mucho menos consistente obviamente pero no es injugable al mazo el que tiene un mazo armado de dragones lo va a poder jugar igual es peor obvio pero no es sin jugar o sea no matan al deck esto es lo que voy esto no mata el arquetipo va a dejar de ser tier 1 el mejor mazo del formato no era el mejor mazo del formato igual no puede ser que sea un poco peor pero injugable no es ni apache es un muy buen fix es un muy buen fix miren esto por ejemplo deja de ser incontrarrestable el horror ojo con este cambio y el que viene ahora porque estos son pueden ser de los dos más importantes para muchos de los que están viendo ojo acá un intento es más hay que decirlo de esta forma por más que a alguno no le guste pero debe haber mucha gente en el chat clásicos jugadores de Magic de toda la vida que aprecian la época en la cual uno podía jugar control haciendo counter counter a esto tipo de el jugador que dice ah te contaré esto todas las cosas te counter 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 ese Magic digamos que algunos lo detestan otros lo adoran y si piensan este último tiempo no es que los counters no hayan sido jugables pero los counters vienen medio complicados en general no porque el horror sea incontarrestable pero Lear siendo una de las Wincons más importantes de los decks azules digamos vos podés tener un counter para Lear pero después el resto es incontarrestable dividir por cero como ocupa el slot de 3 de todos los decks azules hace que se jueguen menos counters de Main Dex sobre todo porque juegas dividir por cero es un lugar que te ayuda en otros partidos acá vamos a ver un pequeño empujón junto con modificar dividir por cero o banearlo como hicieron en Standard ahora el horror es contrarrestable y miren bueno creí que estaba el otro atrás bueno creí que venía Lear acá no viene Lear ahora viene Lear después y dije que Lear iba a ser lo importante ¿no? y esto y si querido ya está esta esta se veía se veía venir estaba al caer como que decimos ¿no? ¿qué hicieron? le agregaron ese pequeño texto que dice que solamente si fue casteado solamente si es casteada la criatura va a disparar su habilidad eso que significa que ahora no se puede copiar la capitana para traer otra cosa no se puede blinquear la capitana para traer otra cosa el mazo yorion que jugamos el otro día que salió el video de youtube hoy ya no se puede jugar más lamentablemente menos mal que lo jugamos el otro día menos mal que lo jugamos el otro día nos sacamos las ganas porque se veía se veía venir que se iba a morir realmente se veía venir que se iba a morir imagino que nadie tiene nada para discutirle a este cambio ¿verdad? este cambio era totalmente esperado totalmente lógico ¿había otras formas de fixear esto? ponele que había pero me parece que esta era la más limpia la más limpia la que todos sabíamos que iba a caer yo en algún momento pensé que por ahí podían hacer que el mímico cueste más y demás pero después se ve que en otros formatos el histórico se puede el histórico se puede combiar con otras cartas aparte del mímico como hicimos el otro día entonces como que cortenle esa y la joda es que sigue siendo un muy buen naipe si señor sigue siendo un grandísimo cartón es 4 maná 3-3 vigilancia que entra y pone otro bicho del mazo los mazos que estén armados para jugar con esta carta van a seguir usándola van a seguir usándola sigue siendo un muy buen cartón muy buen fixeo yo creo que de hecho todos los mazos que jugaban esta carta la van a seguir jugando lo que van a hacer es cortar el mímico para dejar de hacer la tontona mejorar la base de maná directamente dejar de jugar azul al pedo y jugarla igual estupendo bueno ahora sí acá viene entonces por un lado hullbreaker contra ristal por el otro lado los hechizos no pueden ser contarrestados mientras sea tu turno cada instantáneo y conjuro de tu cementerio gana flashback es como el you lose y se murió ahora se murió definitivamente no 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 se murió definitivamente pero y le aplicaron un le metieron una una fatality linda acá porque digamos si lo piensan la carta sigue siendo muy poderosa pero pierde la característica principal que era que vos tradías al principio los spells ¿no? tradías dividir por cero fading hope pim 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 y después jugás leer está con la protección en el cementerio ¿no? cosa de que la bajás habiendo jugado cualquier instantáneo antes para protegerla y ahora no podés o sea ahora tienes que bajar la carta teniendo la protección en la mano la podés proteger con fading hope pero tenés que tener la carta en la mano no la podés jugar del cementerio por eso digo que la carta no está muerta definitivamente pero no te permite tradear de manera agresiva al principio sabiendo que bajás leer después y recuperas todo ¿no? ahora de repente si me tengo que guardar el fading hope para bajar leer en turno 6 significa que no lo tengo que jugar antes o sea tengo que guardarme algo para proteger la carta es complicado la otra opción que hay es que se termine jugando líder simplemente como un singleton en algunos decks de value cosa de que la carta vos sabés que la bajás en turno 8 y saca un 2x1 automático un 3x1 ¿no? haces líder robo te mato eso vas y lo por entender esa te mata líder bueno ya le saqué una carta te mate un bicho pero deja de ser la win condition inamovible que era hasta ahora y hago una pregunta a todos ¿es eso malo? ¿es eso bueno? yo creo que es muy bueno porque la carta no es injugable no es un naipe espantoso que si murió no se puede usar simplemente deja de ser la mejor win condition de los mazos azules la obvia ¿no? y le da espacio para que puedas ganar el partido de otra forma de otras formas no me parece mal realmente y de hecho tengan en cuenta los otros cambios que estamos viendo ¿no? porque o sea arrastramos todos los cambios juntos todos los cambios va a tener un impacto todo junto ¿no? gracias Landrux ahí por ese resugue ¿cómo va? ¿ve? ¿no? el dividir por cero junto con esto es como que los mazos van a tener otra forma de repente ¿cómo jugar Mordekainen? de repente pone L no creo ¿no? pero pone L miren esto hermoso 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 miren esto ¿qué cambió acá? por ahí ni se dan cuenta que cambió viéndola así nomás lo único que cambió es que no gana vidas cuando sacrificas la fecha de sangre le haces un daño al oponente y no gana la vida cambia no la verdad que cambia muy poco pero sigue estando bien igual está bien le cortaron algo 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 una una cosita así no tenemos ni que decir esta carta sigue siendo extremadamente eficiente igual ¿no? porque te sigue dando el Vladartis te sigue dando la ficha sigue haciéndole daño al oponente que muchas veces es más importante que ganar la vida incluso sigue siendo prácticamente lo mismo solo que no te da las vidas cuando está genial o sea fíjense porque igualmente esto es una clara indicación de decir al mazo sacrifice o sea los mazos sacrifice no los queremos tocar no han querido modificar este arquetipo porque es literalmente la única carta y tocaron la única carta de los monoblack sacrifice orso sacrifice y el cambio no es muy significante le bajaron un poquitito nada más pero no yo creo que no es que no tenga impacto el cambio en la carta es un poco peor obvio pero es mínimo es realmente mínimo bueno acá se ve exclamación video en el chat los que no hayan hecho exclamación video me dan una mano enorme yendo a darle like y pueden ver el video si quieren después voy a volver a contar un poco otra vez de qué se trata todo pero si hacen exclamación video en el chat y van a darle un like algún comentario al video me dan una mano enorme ahí aparece el link de youtube en el chat quiero que sepan que más de uno más de uno no va a estar contento con lo que van a ver acá no, ¿qué toqué? no sé ni qué toqué quería ponerles el link en el chat por las dudas y no salía pero ahí está ese es el ese es el video chicos ese es el link más de uno no va a estar contento con lo que va a haber acá esta es una carta que ha sido criticada oh por dios que más de uno dijo este naipe necesita un cambio coincido lo único que cambió es que no puede hacer objetivo a tierras básicas wow qué loco ahora la R está en mayúscula dice o sea primero y principal yo creo que en este formato voy a tirar un número si ustedes me dirán pero el 95% de las veces esta carta hacía objetivo a una tierra no básica igual siempre ya de por sí está el hecho de que en alquimia no hay muchas muchos masos monocolor en este momento ¿no? porque uno diría bueno entonces la forma de contrarrestar este efecto es jugar masos monocolor pero la joda es que todos los masos monocolor van a jugar tierras no básicas bien vas a jugar tierras que son hechizos tierras que atacan tierras que hacen cosas no vas a jugar básicas nada más o sea incluso el mazo al que menos le afecte esto no vamos a suponer que en realidad puede llegar a haber partidos en los cuales por ejemplo un monoblack sacrifice no juega ninguna tierra no básica al principio para tratar de reducir un poco el impacto de este bicho te va a agarrar igual te va a enganchar igual y una de las razones principales por las cuales te va a agarrar igual si lo piensan es porque si jugas monocolor o si jugas dos colores o tres igual las tierras criaturas de este formato las manlands de este formato hay que jugarlas primero tienen que ser una de las primeras dos tierras que jugas porque si no entran giradas después entonces si vos jugas monoblack que vas a hacer vas a guardarte la manland en la mano para jugar la girada en turno ocho no la tenés que jugar primero te va a enganchar igual la verdad que me interesa digamos que piensan que piensan que pasó acá yo siento que se sentaron se sentaron se pusieron a charlar a ver que podemos hacer con esta carta y no se les ocurrió como modificarla porque yo creo que esta carta merecía algo más esta carta merecía algo más el impacto de este naip es demasiado fuerte mira ahí como dice gamer por ejemplo yo hubiera hecho algo así también bajarle un punto de fuerza quizás hacerla 3-4 tocarle algo algo en la fuerza y resistencia no no pero ojo tentáculo porque la tierra la tierra me vas la tierra está bañada en estándar esta carta no es jugable en estándar esta carta es de alquimia y de histórico no 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 están en el mismo formato esos esos tramos triple rojo interesante puede ser si si hubiera hecho un poco más restrictivo hacer un poco más restrictivo el coste puede ser se seguiría jugando igual ponele que forzas a que tengas que jugar mono red a mí les digo sinceramente por ejemplo y si costara cuatro rojos cuatro rojos cosa de que el dragón no pueda reducirle el coste es como que este cambio es prácticamente irrelevante que sea un muro cero había muchas cosas para hacer bueno subirle uno más el coste de maná es doloroso sería jugable igual ahí la matarías un poco sería jugable igual pero podría haber sido también este es el cambio que menos que menos sentido tiene me parece honestamente y vamos a seguir viendo no solamente vamos a seguir viendo esta carta quizás se juegue mucho más que antes incluso con los cambios que estamos viendo o sea quizás se juegue más quizás no porque el mazo de dragones va a ser un poco peor pero hemos visto que esta carta no es de mazo dragones esta carta es de cualquier mazo que tenga montañas no es una locura una locura uff bueno ok bueno yo no todavía sigo sin entender honestamente porque esta carta tiene que volver es como que si ya hay un teferi nuevo este es el teferi que le dio pesadillas a todo el mundo no lo quiere nadie que necesidad había say hello to the new marielene to the new teferin vamos por partes en lugar de costar tres cuesta cuatro en lugar de entrar con cuatro de lealtad entra con cinco ok las habilidades que suman y que restan son exactamente las mismas hasta el hasta tu próximo turno podes castear conjuros como la vida flash o sea como instantáneo menos tres devuelve un artefacto criatorio encantamiento a la mano y robas carta pero el otro cambio importante es la habilidad pasiva ok entonces la habilidad pasiva deja de ser la absoluta pelotudez que era que el oponente no puede jugar al magic básicamente la habilidad pasiva es que el oponente no puede jugar no puede jugar no puede jugar tenés jugar todo como conjuro no puede ser nada una locura ahora esto dice tu oponente los oponentes no pueden castear hechizos durante tu turno y sigue siendo bastante poderoso si me preguntan sigue siendo bastante fuerte pero por lo menos te permite no puedes interactuar con el teferi cuando entra al campo eso sigue siendo bastante hinchabola el teferi entra hace menos 3 y no lo puedes matar pero por lo menos puedes enderezar ir a tu turno y tratar de sacártelo de encima y poder responder con un counter el que tengas en la mano ponele y aparte cuesta 4 y además histórico es un formato bastante fuerte como para que quizás teferi y no sea tan hinchabola no sé por qué decir que te parece más fuerte que antes pero realmente por lo menos cuesta 4 ya que hacer 4 maná menos 3 devolves algo a la mano y robas carta hay algunos partidos en los cuales el playbooker queda en la mesa te lo matan y se acabó por 3 maná era muy rápido si estabas on the play el oponente jugaba un drop 2 y hacías turno 3 teferi y te vuelvo drop 2 a la mano robo y quedaba el playbooker ahí insoportable el playbooker en coste 3 on the play era trampa el oponente hacía turno 2 juego mi drop 2 vos se enderezabas teferi drop 2 a la mano robo y quedaba el playbooker en la mesa una locura una locura esa salida no existe más ya incluso estás on the play el oponente ya jugó 3 turnos no es como que si tarda menos pero hablando en serio el balance que le hicieron a la carta es bastante inteligente ahí me rompe la bola porque no sé ya tenemos otro teferi de 4 otro de 5 2 de 4 ya está pero el balance que le hicieron está bastante bien es como que la carta mantuvo la esencia de lo que quería de lo que quiere hacer por así decirlo y le bajaron un poco el power level sigue siendo una muy buena carta en los partidos en los cuales la crees te vas a jugar un mirror un mirror de control por eso ya queréis jugarte ferie y aún así por 4 maná es difícil de hacerlo resolver al mismo tiempo es es un playbooker de 4 maná que no te va a ganar el partido tampoco que es interesante pensarlo porque entre todos los playbookers de 4 en general suelen tener cultis que eventualmente medio que ganan el partido suelen generar como ventaja de recursos de muchas formas y este playbooker no lo hace ¿no? entonces ¿en qué tipo de matchups ven esta carta siendo jugada en histórico? porque ni siquiera sé si va a entrar puede llegar a entrar de main de que en algún mazo puede ser puede ser en algún mazo combo para que el oponente no pueda interferir con el combo en un mirror de control en un mirror de control está bueno pero tenés que tapearte para jugarlo podés hacer la tontona de jugar el herehulk y castear algo con el herehulk y después devolverte el herehulk a la mano para recomprarlo tipo cosas de ese tipo no ni hablar tal cual o sea la narset es otra carta que no gana el partido pero a veces gana el partido ni hablar de sparing no es narset yo creo que narset es más fuerte todavía de lo que era tefer incluso no tan molesto pero narset era una win condition a veces ridículo la verdad que dentro de todos los cambios que le hicieron me parece que están bien están bien ni siquiera si es una carta que se va a considerar mucho para jugar realmente puede ser un azorius digamos de cyborg tampoco sea realmente mucho si querrías jugar una carta de esta ser un mazo agresivo veamos si jugar con flash digamos está bueno pero tampoco es como una habilidad que realmente quieras armar el mazo alrededor como que va a ser un plus por así decirlo nada más y esos han sido los cambios sinceramente estoy dentro de todo conforme honestamente sobre todo me gusta mucho muchísimo este intento de pushear la mecánica de aventuras oh por dios de dungeons me parece bastante interesante no pushear una mecánica que no llegó jamás ninguna de las cartas de dungeons llegó jamás a ser algo inconstruido realmente darle un ayudín lindo ayudín para ver si puede armarse una baraja de este tipo incluso puede hallar haber varias porque si se fijan dentro de todo como que se puede jugar tres colores en teoría vos vas a jugar Avsan pero no es tan fácil no vas a tener doble verde hay bichos de doble verde que son de coste 3 y teniendo un drop 2 que es blanco negro es medio jodido las tierras incoloras teniendo tres colores es medio complicado entonces por ahí va a haber versiones blanco negro verde blanco tres colores si es que llega quizás no llega y no se juega nunca realmente si pero bueno ya mira que buen punto ahí por ejemplo les parece que la purga al final del día es una carta que merecía ser modificada porque si con estos cambios tocabas la purga también Sacrifice ya se vuelve una locura también dice que a Sacrifice no le tocaron prácticamente nada solamente esto tiene que haber una herramienta para para controlar para controlar un poco el early de esos decks sacar las fichas no me parece mal realmente la purga buena película la purga de dejar la carta por el momento dejarla como está me parece que está bien digamos si vemos que después más adelante realmente agro es injugable porque la purga te arruina las salidas y todo pero no lo creo realmente no lo creo mira que ven algo ahí bueno y digo como para pasar ahora pasamos directamente al blog a todo pero quiero que el chat diga cuáles son las cartas que esperaban ver acá que no aparecieron porque hay algunas cartas que la gente esperaba ver en estas listas que no aparecieron la llave es una de ellas mucha gente dijo porque la llave sin duda no en algún punto o la capitana está acá la llave no aparece acá la llave no aparece la llave no aparece la llave no recibió ningún cambio entonces llave con Teferi va a seguir siendo exactamente igual se tocó el líder obviamente se tocó el líder por sedas se tocaron cartas de esos decks pero la llave quedó viva y en cuanto a estándar dentro de todo te dijeron puro por ahí por qué puro puro la llave dentro de todo me parece que es un es un cambiado y en estándar yo creo que en estándar está bien ¿no? hay algo más que creen que en estándar podemos haber visto tocado realmente les paso el enlace en el chat de nuevo para que puedan en el chat de nuevo no 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 no